Como mujer me siento muy orgullosa de ser una mujer honesta, trabajadora, que quiere a toda costa sacar adelante a su familia. Por ser un país siempre solidario, siempre que otro país nos necesita y estamos. Y hemos logrado ser una comunidad muy mexicana que apoya a otras comunidades cercanas y más necesitadas. Prefiero hablar del orgullo que siento por la mexicana o el mexicano que sale todos los días a trabajar para llevar pan y una buena educación a sus hijos. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Soy Lisa Echeverría y soy orgullosa de ser mexicana.